¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar del famoso IBE, inversión en escalado. Bien, para realizar una buena inversión en escalado, lo que tienes que hacer, por ejemplo, vamos a pensar que ganas mil euros netos al mes, lo que vamos a hacer es dedicar una parte de sus beneficios netos a la inversión. ¿Qué parte vamos a dedicar a la inversión en escalado para tu propia empresa? Pues entre un 10 y un 15%. ¿Por qué entre un 10 y un 15%? Porque el resto se va a dirigir a opciones de ahorro, se va a dirigir a apalancamiento de la empresa, se va a dirigir a pequeñas inversiones que te rentúan mes a mes, aunque sean pequeñas cantidades, un flujo de dinero directo, no puedes gastar en lo que tú quieras, pero te rentúan todos los meses y normalmente suele ser un dinero que te rentúan en pequeñas cuotas porque es un dinero que vas a dejar a plazo fijo, o en una inversión a largo plazo en bonificaciones o en acciones seguras. Hablemos, por ejemplo, del IBEX 35. Bien, volvamos a ese pequeño porcentaje de entre el 10 y el 15% de la inversión en escalado. ¿Por qué 10 y 15%? Porque si nos pasamos de eso y la inversión no va bien o la empresa no va bien, no tenemos dinero para volver a recapitalizar la empresa, no tenemos depósitos para volver a recapitalizarla, a relanzarla, vamos a tener que tirar de créditos que para hacer crecer una empresa está bien, pero no en esta situación y eso lo que va a generar es una serie de problemas indirectos como pueden ser problemas familiares, con pareja, con tus socios, etc. Este tipo de inversión lo que hace es evitar ese tipo de problemas que se ven a diario personales de mucha gente en sus empresas por no hacer unas cosas como tienen que ser y intentar hacer lo mejor posible esta inversión con pauta y con disciplina todos los meses porque así os irá mucho mejor en la vida, en la vida personal y en la vida empresarial. Así que aprende emprendedores, un abrazo, me voy directo a la playa, a bañarme en otoño, que me encanta. Soy como los jubilados, un abrazo a los jubilados de España. ¡Gracias!